¡Esto es Monster Jam! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver a mirar tan cosa, Scooby-Doo Nosso pendiente de esta noche, Jorge Susasque, el Dragon ZOMBIE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puerto Rico! ¡Esta era! ¡Coge, Zaccheon! ¡El Dragon! ¡Woooo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ahora eso termina su pasaje. ¡Troca Crab Digger! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!